Yo soy como mi pañuelo Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada Ay mi cariño, cariño mío Ven a mi lado que siento solo, yo siento frío Ay mi cariño, ven por favor Toma mi pañuelito como prueba de mi amor Toma mi pañuelito como prueba de mi amor Carnavalito gitano, te canto a mi guapacha 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 Carnavalito gitano, te canto a mi guapacha